Hello, how are you? Bienvenidos de nuevo a otra entrega de Serie Adicto. Soy con The O.A. y con las predicciones de la tercera temporada. Bueno, si no han visto la segunda temporada, recuerden que aquí les voy a decir spoilers de todas. Así que, bueno, ¿qué esperamos de la tercera temporada? Evidentemente nos van a explicar qué pasó, o sea, cómo es este mundo. Si es este al que llegaron al final de la tercera temporada, si es exactamente igual al nuestro y están haciendo simplemente esa serie. Porque fíjense que Hub la llamó por su nombre, Bree, y él dijo su nombre, el nombre del actor completo. Entonces, evidentemente son los mismos nombres, pero como él mencionó que él era su esposo y no es su esposo en la vida real. Entonces, bueno, uno sospecha que dijo que era su esposo solamente para que lo dejaran entrar en la ambulancia. Pero bueno, eso nos lo tienen que aclarar, evidentemente, de eso esperamos. Bueno, como llega este Steve a la ambulancia y en la primera también terminó él corriendo en la ambulancia, es muy probable que salga una ambulancia. Y muy probable que sea en el último capítulo y que tenga que ver con Steve. ¿Qué esperamos? Bueno, los otros muchachos también tienen que aparecer y BB-A. Entonces, bueno, asumimos o esperamos que todos ellos hayan viajado para allá y se puedan encontrar con Prairie y con Hub. Y por supuesto, lo más lógico es que este Homer tenga que de alguna manera aparecer y buscar a Prairie. Lo más probable es que Prairie haya quedado con algún problema en la cabeza o algo así, que no recuerde que ella es ella misma. Y entonces va a creer que es la actriz o algo así. Y entonces va a pasar algo como lo contrario a lo que pasó en la segunda temporada. Que ahora Homer va a tener que convencer a Prairie de que es ella. Y otra cosa es, bueno, como que lo que vimos en la segunda temporada de que ella se vio a sí misma o deducimos que es a sí misma en un avión con el pelo corto. De hecho, ella tiene el pelo corto en esta tercera dimensión, llamémoslo así. Y pues eso tiene que pasar, evidentemente, porque es lo mismo que pasó con Homer entre la primera y la segunda temporada. Entonces eso lo tenemos que ver. Entonces en algún momento la Prairie de la, ¿cómo se llama? De la tercera dimensión tiene que viajar en un avión y tiene que aparecer la otra. La cosa es que apenas ella se voltee, la otra va a desaparecer o qué. Porque en este caso ella no se comió ningún animal como hizo Homer. Entonces, bueno, ahí veremos eso. Otra cosa es ver la parte del hermano de que tanto mencionó el pulpo este en la segunda temporada. ¿Quién sería en esta tercera temporada? Uno asume en la segunda temporada que es Karim, el investigador. Uno lo asume porque es el que estuvo con ella y la ayudó. También sería chévere eso de que él apareciera en la... O por lo menos se le viera desde la segunda dimensión viendo a ver qué pasó con ellos para haber aparecido en la tercera dimensión. Bueno, en la primera se deduce un poquito que es también el psicólogo del FBI que la ayudó a ella en la primera temporada porque en la segunda sale ayudando a los muchachos. Entonces se deduce que ese sería el hermano. Ahora, no sé si es que tiene un hermano diferente en cada dimensión o es que es el mismo, no sé, las almas rotas o qué cuentos. No sé cómo sería eso. Eso sería bueno que explicaran un poco o por lo menos que se viera eso. Por supuesto, tiene que haber alguna relación con eso de que vimos a este Homer buscando espaldas de la gente para tratar de reconocer a Prairie. O sea, alguna relación de eso deberían de poner como saber si eso es antes y después en otro mundo, en otra dimensión. Una no sabemos, una de antes, una de después. Y sería bueno ver a los otros compañeros de Prairie a ver si, bueno, no sé si es que están en esta dimensión, aunque no recuerden estar en otras dimensiones, pero que existan, pues, que estén ahí y que uno los vea a ver qué pasa. Otra cosa que sería chévere es que apareciera la mujer esta que se acostó con Javi y todo eso, que se supone que viaja mucho más sencillo que ellos. Entonces, que les pueda explicar un poco más a ellos las cosas, cómo se hacen y que, de hecho, es la única que hemos visto que ha viajado y no ha muerto en la dimensión de donde parte, porque la vimos en la segunda temporada que se fue y volvió a la misma dimensión. O sea, que no estaba muerta. Bueno, muerta o pasmada, digámoslo así, porque eso es lo que le pasó a Buck slash Michelle, porque, digamos, en una dimensión era Buck y en otra era Michelle, que, bueno, que por supuesto también existe ahí, ¿no? También existe en la tercera temporada ese Buck, en la tercera dimensión. Entonces, sería bueno que ella explicara eso, qué es lo que le pasa a la gente, se queda así como pasmada, o se muere, o qué. Porque se supone que todos los de Hap y los que estaban con él, Homer y ellos, él les dio una inyección de una cosa que se supone que era letal y que se iban a morir. Entonces, bueno, ¿qué? ¿Se murieron de verdad en la primera dimensión o qué? Bueno, muchas preguntas, algunas, vamos a ver cuántas respuestas tenemos. La cosa es que creo que esto va a tardar un poco, porque la verdad que pasaron poco menos de tres años entre la primera temporada y la segunda. Vamos a ver cuánto tenemos que esperar para la tercera, pero la verdad que está genial, así que queremos saberlo. Bueno, dejen sus comentarios abajo para ver qué les pareció esto y qué opiniones tienen sobre la tercera temporada. ¿Qué puede pasar ahí? Hasta luego.